Me gustó como jugó hoy Emelec, pero no creo que Rescalvo quede tan satisfecho en esta forma tan vertical, donde solo ahí encajaba... Pero a ver, ¿cómo no puede quedar satisfecho si hoy Emelec fue superior al rival y le ganó bien? No, 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 te hablo desde el gusto particular, te hablo desde el gusto particular, cada quien tiene su gusto, a mí me encanta el juego vertical como hoy ganó Emelec. Pero está bien, pero eso es otra cosa, o sea, yo creo que... En el gusto particular de Rescalvo, digo, que le encanta la posesión, Emelec hoy no ganó para que se preparó Rescalvo. Por muchos pasajes Emelec sitúo la pelota, sitúo posesión de balón, no es que Emelec replegó todo el partido y contragulpeó, Emelec sitúo la pelota, le tocó y lo circuló y lo superó bien a Católica. Pero los bolos son de tres pases, cuatro pases. Yo sí creo que Rescalvo se siente seguramente satisfecho con lo que hoy ve el equipo. Totalmente. Porque hoy Emelec fue superior a Católica de principio a fin. Allá no voy. No es que fue 15 minutos, 20 minutos, no, fue superior a todo el partido, doctor. Oiga, espéreme un ratito. Ayer nomás, hace dos meses nosotros hablábamos, pero ¿por qué lo sacas a Ceballos? Si Ceballos está funcionando la irregularidad. Ceballos dejó de funcionar o está funcionando este. Después de dos meses y quizás antes decimos, pero ¿por qué insiste con este señor? Ya metió los tres goles, ya no puede meter más. De acuerdo, doctor. Démosle la chance a Cabeza. Démosle la chance a Cabeza. Porque Cabeza hoy fue titular, en su primer partido hizo muchísimo más que los otros. Hoy, en su primer partido, hoy arrancó como titular por primera vez en el año. Y siendo titular, hizo más que Ceballos y Zapata. Entonces, hoy creo al menos que se ganó la posibilidad de mantenerlo otro partido más. Si el siguiente partido de titulares, Cabeza, no la ve, bueno, volvería a Mele. Lo mismo de Barceló de cumplir otra función.